Bienvenido, Monseñor, a nuestro programa. Bienvenido, gracias a todos, muchas gracias. Y por el otro lado, a quien acaban de ver, el señor Sebastián Santeiros, no sé si ese sea su nombre real o un nombre que lo utiliza para su trabajo, es espiritista, leo lo que me escribieron, que se hace llamar el justiciero de la Santísima Muerte. Si usted es altamente impresionable, muy impresionable, no tiene necesidad de ver esto. Lo que queremos es conocer, saber. Creo que en este mundo, la ignorancia, el no conocer, es lo que nos hace caer a veces en muchas errores. Saber, conocer, oír, no nos quita nada. Al contrario, nos permite, cuando nos pregunten por algo, decir, yo lo vi, yo lo oí de primera persona. No que alguien le contó, no que alguien por allá le dijo. A alguien que un primo es tú, sino que usted lo sabe de primera mano. Don Sebastián, bienvenido al programa. Le hemos invitado, con mucho gusto. Y compartir lo suyo. Luego les voy a contar más adelante el ambiente que se respira en el estudio, pero yo, don señor, trae un crucifijo, ¿sí? Que lo identifica como católico y como sacerdote, el clérigo. Usted trae una bata roja, un collar, que le vea hacer mucho ruido. ¿Lo hace sonar? ¿Lo hace sonar? ¿Lo hace sonar? Por esos mismos lados tiene el micrófono. Y un montón de cosas que hemos dispuesto aquí en una mesa que lo identifican a él o que le sirven a él para su trabajo. Bueno, introduzcamos un poquito en este asunto, señor Sebastián. Sebastián, ¿qué es todo eso que está en la mesa? ¿Qué es todo eso que hay ahí lo más rápidamente posible? ¿Qué son esas cosas? Son elementales de apoyo que se utilizan para hacer cualquier clase de trabajo, de brujería, de hechicería, de espiritismo. Por este lado vemos una pareja en muñecos que es para regresar, ligar y dominar al ser amado. Adelante de ellos está el peticionario que es un negro con los brazos levantados porque negra en la noche, negra son los escritos de la Biblia y todo lo que aparece ahí. Más adelante hay una lápida que tiene el nombre de alguna persona. La fecha es diferente, pero la simbología es la misma. ¿Dios me das 10? Cabezas reducidas, que son de personas que en varias partes de la mesa estuvieron en la tierra. La cara del diablo o de las personas que tienen la idea de que este es el diablo, aunque son diferentes formas o figuras generacionales. Una mano que significa la quiromasia o el arte de poder interpretar las líneas de la mano. Y dentro de la del centro está la tabla de los muertos con calaveras, figuras, dados del casino. Para esas personas que a veces les han hecho maldades, porquerías, salamientos, brujerías, hechicerías, o que me ha tocado a mí hacerles eso porque yo quito y pongo maleficios. Quito y pongo. Enseguida va a entrar usted en conversación con Monseñor. Yo quiero oírle qué cosas hablan. Pero quita y pone. Es decir, usted quita y pone. ¿Hace maleficios? ¿Qué es un maleficio? Un maleficio es un mal físico. Maleficio, esto lo manejaba no solamente la brujería, sino también los enviados de Dios. Por ejemplo, Moisés cuando ataca al pueblo del faraón, le manda maleficio. Maleficio, la plaga de peor, la plaga de sangre, la rama. Eso no lo, no, perdón, yo lo corrijo, eso no lo manda Moisés. Dios le dice a Moisés que le diga al faraón que si no cumple y permite salir al pueblo de Israel de allí hacia la tierra prometida, atravesando 40 años el desierto, él va a mandar sobre ellos las plagas. Pero no es Moisés el que lo lleva a través de Moisés. ¿A través de Moisés y a dónde? No vamos a enredar ahora la historia sagrada, vámonos con lo suyo para que no enredamos a la gente. Mejor dice que nos, y no puedo estar dando lecciones ahora de historia sagrada porque me enredo. Yo también me enredo, en eso me enredo porque esa no es mi materia. Perfecto. ¿Usted pone maleficios, le hace un maleficio a alguien, por qué? Porque el 70, 80% de las cosas se lo merece. El 70, 80% de las cosas de las personas se lo merecen. ¿Por qué se lo merecen? ¿Quién decide que una persona merece un maleficio? Escrito está que ojo por ojo y diente por diente. ¿Ley del talión que viene de los pueblos babilonios? ¿Ley de la Biblia que viene de los pueblos babilonios? Ah, bueno, allí lo escribieron, allí lo escribieron, lo reprodujeron, pero no habría que hacerlo necesariamente. Era un decir en ese momento, pero igual, repito, no nos metamos en la Biblia porque nos metemos en mal terreno, es decir, en un terreno que no deberíamos meter. Si usted se mete de repente, si yo conozco la respuesta, yo lo voy a ayudar. Monseñor nos estaba contando aquí la semana pasada que a varias personas les ha ayudado a sacar espíritus que brujos, de repente, como usted, de repente, le permiten entrar en diferentes seres humanos, que a veces son varios monstruos de esos, varios demonios de esos, monseñores, usted me corrige si me equivoco, que a veces son varios y que el trabajo es muy difícil. Legiones. Legiones, muy bien. ¿Y usted le manda eso a una persona? ¿Por qué, don Sebastián? En muchas ocasiones la justicia no siempre la hace la ley y la ley no siempre es justa. Hay personas que son víctimas de la maldad y no tienen la forma de ser protegidos porque para iniciar una justicia, lo que llaman venganza, hay que iniciar un proceso judicial, penal y todas, niñas que han sido violadas y personas que se demoran una cantidad de tiempo o personas que les han matado a los hijos injustamente, pícaros, bandidos, pues yo directamente los extermino por medio de brujería hasta llevarlos a la tumba. Pero curiosamente, y lo que usted me está diciendo es muy fuerte, supremamente fuerte, quizá le digo, debiera yo agarrar, pero me toca hacerlo. Pero antes, en la primera parte de su respuesta, antes de que dijera que los llevó hasta la tumba, la mayoría de las personas que yo he conocido, el monseñor me ratifica en eso, que les entran demonios y hay que hacerles exorcismos, la mayoría de esas personas son personas buenas que no han mandado a matar a nadie, ni le han quitado a nadie, ni le han hecho nada a nadie, ni tienen en pendiente un proceso de la justicia que no se va a hacer, ni que si sí, ni que si no, se va a hacer. Y lo otro, de llevarlas hasta la tumba, ¿eso es justicia? ¿La venganza? Le voy a decir algún asunto. Lo que usted dice es cierto. Hay gente que no tenía por qué haber... Inocentes, para decirlo de alguna manera. Pero estaban en el lugar equivocado y no estaban protegidos. La religión los protege de alguna manera. La religión dice que los protege con misas, que es respetable. Es decir, todo punto de vista del ser humano es respetable independientemente de la secta, religión, creencia que tenga. Los protege con rosarios, pero a veces eso no alcanza. Yo los protejo con contra, secretos, aseguranza, resguardos, amuletos. Yo lo que hago aquí es que usted hace de todo. Los sacerdotes dicen lo siguiente. A mí me han dicho, porque yo tengo bastantes obispos, amigos, conocidos, sacerdotes, y me dicen, es mejor el perdón. Perdonar al ser humano. El perdón es entre Dios y la persona que se da para el más allá. Mi negocio es reunirlo con Dios. Lo mío es que pase el Jordán y cante con los ángeles. Porque yo soy cupida y venganza a la vez. Yo no trabajo con Dios. Reconozco a Dios como arquitecto y creador del planeta, de todo lo que se ve. El que desconozca a Dios, diga, no, yo soy ateo. Yo creo en el diablo. Entonces, falsifica la Biblia. Porque, perdónenme, pero esto sí es válido. Ezequiel dice que el ángel más hermoso, o sea, el diablo, los ven, fue creado por Dios. Y yo lo creo. Se le torció por el camino. Pero no podemos desconocer que el Dios, creador de lo visible, de lo invisible, excelente, excelente, excelente. Creador de todo, estamos de acuerdo. Fue el creador de todo. Pero yo trabajo con el diablo, yo trabajo con el diablo. ¿Se trabaja con el otro? Con la Santísima Muerte. No, señor, a partir de este momento, cuando usted quiera intervenir, interviene y lleva la conversación a donde usted quiere. Yo quería simplemente presentarle a este hombre que se llama Sebastián Santeiros. Él ya siente la presencia de las entidades y las huestes que me acompañan en este momento. Yo sé que él ya está percibiendo y está combatiendo, haciendo una dinámica mental por medio de sus creencias. Y en este momento está, está viendo la fibra, está viendo la banda. Y yo sé que la está convirtiendo y contactando. Es, 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 estamos hablando de dos extremos, ¿no? Realmente no es, hay que diferenciar, como hablábamos la vez pasada.